Aléjate de mi Y ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que son realmente buenas de engañar y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mi Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mi Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que son realmente buenas de engañar y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mi Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno el de engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, el libreto de siempre tan repetido Ya no Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón No mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre y los mismos trucos Ya, ya me lo sé Eres como una mariposa Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y no regreses a un lado Lábrete de flor en flor Seduciendo A los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Lo que es dolor Y noto es cual si fueran años Mira, estos celos Me están matando Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Ay, 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 dolor Yo estoy llorando en todo un río Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 ay Tú te me vas a volar Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Uu, u, uu, uu, uu Uh, uu, 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 uu Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin buscar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser que estúpida No puede ser que estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Y yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con sólo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secarán mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño No descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú El mundo me abrazó Y llegaste tú El mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y me sorprendió Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Y aún recuerdo Y aún recuerdo Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Que no importa cada noche que espere Cada calle, un laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son, por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son, por fin están en paz Mis fantasmas son, por fin están en paz Mis fantasmas son, por fin están en paz Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No No Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar Aquí me tiene embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando con su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Yeah Eres lo primero que yo pienso cuando alguien me dice pide un deseo Eres tú quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero Que bueno que los pensamientos no se ven Te sudaría en nuestras manos si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tocando suave piel cuando la noche empiezas de volverte mi Princesa Princesa Habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Mi amor es tu cintura y yo empecé a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando lo que hoy te voy a hacer Y yo no acaso cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos que me encantas Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De tus palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tocando suave piel cuando la noche empieza De volverte mi alma Princesa A mi alma la de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Tanto de ti y de tu cabeza Sabes que Sabes que Tanto de ti y de tu cabeza Nunca había sentido esto que estoy sintiendo Tanto de mi alma la de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Tanto de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Ay bebé como te quiero yo Río Roma C.R.C.O. Hoy te juro mi vida que como me encantas Mi amor Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré Nunca olvidaré la fecha Tu mirada Tu mirada comenzó a ver nuestro amor Hacerte muy feliz es lo que me interesa Y ya no hay dudas Y ya no hay dudas aquí Y ya no hay dudas aquí Y ya no hay dudas aquí P.R.C.O. Palhermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Ahora solo tus labios encienden mi piel Y ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo lo encuentro en ti Y todo lo entiendo Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son lejos de amor Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción Con nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Que son desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Echos de amor Echos de amor Echos de amor ¡Gracias! 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 Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Con tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelven a volar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor Sigue teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Tú eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene cara que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy De mi no quedes más de para ti Y Y Y Y Y El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No hay una persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tú que mire la otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Lo intenté Y fallé No está en mí Olvidarte Te siento aquí Abrazándome Respirándome Temblando Sobre Mí Es así Aunque te fuiste No Me suelto Por ti Yo quiero que sigas En mi vida Yo quiero que vivas En mi piel Si amarte está fuerte Todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar Estas heridas No quiero curarme Del ayer Prefiero llorarte De alegría Soñando que piensas En volver Mírame No cambié Soy el mismo ciego Estoy en paz Te di mi amor Te di mi amor Y más Aunque digan que Yo me quedé atrás Hay después Hay después No quiero cerrar No quiero cerrar Estas heridas No quiero curarme Del ayer Prefiero llorarte De alegría Soñando que piensas Por ti Llegan olvidándote Llegan olvidándote Llegan olvidándote Si amarte es tan fuerte Si amarte es tan fuerte Todavía Llegan olvidándote Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor Si realmente pasó Todo tuyo Todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Déjame decir Que todo te vi Y no hago Y no hago Y no hago Y fijar A menos No está Simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Si realmente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Y no hago Y fijar Pero menos Tan simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando estabas Junto a mí Nuestra luz Era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré La felicidad Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Me hace sombra Al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar Quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca Y después Se van Se van Se van Se van Se van Pero me rompí Sendos Y no encuentro Reparación Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Me hace sombra Al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar A quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me dueles Y me dueles Cómo dueles A ser libre Y a ser feliz Y a ser feliz Que hará lo mismo aquí Amigos o alguien Que conocí Que conocí Que conocí Se lo extrañó Y el dolor De quemos Hoy se cumple un mes Es que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar A quererme Y me dueles 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 Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles 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 Gracias por ver el video Que dentro de todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que hacer que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te besé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Ya sé que no hay reglas Ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante Lo que es muy importante Es hablarse con honestidad Por eso hoy Por eso hoy te traigo Si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh, baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar Que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas Tú Me haces feliz En un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh, baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco como yo Ya sé que tal vez te sorprenda mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada tan malo En decirte la verdad Y es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh, baby I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho Abriste una ventana Despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada Si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Fuiste de aquí Encontraste otra vida Fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Guardaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí Todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No Sueño que te abraza una vez más Me despierto Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Guardaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tu voz Me robaste la luna Y el cielo Y las estrellas Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Llegaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón Tú, coleccionista de canciones Dame razones Para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos Y hazme sentir Y así En tu misterio Poder descubrir El sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión El motivo y la ilusión De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino No, solo tú Y solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar Siempre 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 Coleccionista de canciones Mil emociones Son para ti Tú Lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Y así Ir transformando La magia De ti En un respiro Del alma Quédate en ella En un respiro Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Cómo quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera calmar mi aflicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Cómo pudiera un pez nadar sin agua Cómo pudiera un ave volar sin alas Cómo pudiera la flor crecer sin tierra Cómo quisiera poder vivir sin ti Cómo quisiera poder vivir sin ti Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera calmar mi aflicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Cómo quisiera lanzarte al olvido Cómo quisiera guardarte en un cajón Cómo quisiera grabarte en un cajón Cómo quisiera borrarte 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 en un cajón Me encantaría cantar esta canción Cómo quisiera borrarte en un cajón 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 ¿Por qué hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con un candado en un cajón? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré la culpa de esperar Dejarte escapar sin preguntar por qué Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto No fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no puedo verte, aunque no puedo verte Y aunque no siempre lo ando diciendo De locura De locura casi estamos igual Y aunque no siempre lo ando diciendo Cada momento lo haces especial Y aunque no siempre lo ando diciendo Es fue el momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero